entonces entonces una cosa importante que quería ver era contarles que estamos en la unidad 2 ya se han dado cuenta y de hecho si se dan cuenta básicamente hemos visto más o menos por ahí en todo eso y vamos bien está calculando los tiempos nos quedan los días de octubre que restan y todo noviembre y algo de diciembre entonces hay algo si va a haber un cambio en este semestre por un tema técnico más que todo por un tema de compatibilidad, paquetes dificultades en que todo de hecho creo que no ha sido posible que todo el curso pueda ocupar esta herramienta que les voy a contar al respecto que es Accelerate que es un módulo o una librería de Haskell que sería un un tercer alternativa para lograr paralelismo ok ustedes ya conocen dos los que hemos visto entonces Accelerate el año pasado tratamos de verlo pero la verdad que fue bastante complejo fue bastante complejo hacer que funcione en nuestros computadores en el de Enzo en el mío y con mayor razón se volvió dificultoso hacer que funcione en todo el curso ok entonces lo importante es que entiendan el concepto de la librería Accelerate ok entonces por eso les dejé una clase acá subida que es la clase 18 Haskell Accelerate que la pueden ver y la pueden estudiar entonces la gracia es que de hecho la estudien para la prueba pero por supuesto que no van a ver no van a ver ejercicios de programación de Accelerate solamente va a haber podría haber una pregunta que a ustedes les haga tener que entender ¿ya? ¿qué es lo que caracteriza a Accelerate? ¿por qué se caracteriza Accelerate? y podría haber alguna pregunta relacionada a eso no vamos a ver las láminas pero si tenemos dudas al respecto más adelante en los días que quedan de la semana y por supuesto que pueden hacerla ¿ya? ahora yo los invito así si tienen el interés personal yo los invito a que traten de hacer funcionar la librería en sus computadores y prueben cómo anda el rendimiento porque el espíritu va a ser en principio les adelanto que es lograr hacer que el paralelismo plano que el paralelismo plano es como el paralelismo más ya me lo como el paradismo más crudo que funcione realmente rápido ¿ok? entonces algo que podría parecer súper obvio que es como el paralelismo más básico el que tiene menos complejidades queremos que ande rápido uno diría pero es obvio obvio que ande rápido no o sea de repente en cierto lenguaje existe tanto overhead que hacer una suma de dos vectores en paralelo no anda rápido como debería andar entonces y de hecho puede pasar un poco un haste ese fenómeno por haber tanta abstracción las cosas simples a veces salen caras caras en tiempo de ejecución entonces acelerate viene a a encontrar un punto de equilibrio en el que todavía ustedes programan con paralelismo funcional pero desde cierto punto ya la abstracción se pega como un atajo al tiro al hardware y logra manifestar entonces este paralelismo que es más del tipo de C y RAST de lenguajes que son más cercanos a la máquina que compilan ven la memoria de forma más directa explícita etcétera etcétera bueno ahí en cierta manera les estoy adelantando así que si me pusieron la atención a lo que dije fue claro ya chicos entonces sigamos que es lo que queda del semestre si se fijan queda bastante poco ya entonces acelerate lo vamos a ver conceptual en la clase ustedes la ven una clase bastante pequeña esto se me olvidó quitarlo del programa chicos porque esto en realidad no era mi intención pasarlo en este año pero podemos ya que está escrito podemos visitarlo como concepto ok bueno y lo otro es que la concurrencia con Ford ya la vimos la vimos a nivel por supuesto a nivel general cuando vimos la monada par pero por supuesto que hay mucho más de Ford involucrado pero no nos podemos ir por ese lado por temas de tiempo ok entonces y lo bueno que Ford ustedes ya lo utilizan lo entendieron desde el sistema operativo que es donde realmente hay una necesidad natural de hacer este tipo de programación en base a ramificaciones del proceso entonces la otra semana vamos a comenzar a ver a partir de la unidad 3 y ahí vamos a hacer un poco de un pequeño switch en el sentido de que vamos a irnos vamos a ir dejando programación funcional lo vamos a dejar como pausado y vamos a seguir avanzando en programación paralela y ahora visitando los lenguajes más tradicional y las herramientas que existen en estos lenguajes más tradicional entonces la idea sería que ahí programemos CPUs multicore con C++ programemos GPUs con CUDA C++ y entender algunas cosas básicas que que es lo que uno obtiene ¿no es cierto? como como beneficio y cómo se mide eso cómo se mide el beneficio paralelo es algo que quizás algunos ya lo entienden pero lo vamos a ver formalmente ¿cierto? cómo cuantificar la ganancia paralela unas formas bien estándares en el nivel mundial que se hace eso ok entonces hoy día chicos vamos a repasar lo que hemos visto en las últimas clases que y para eso les dejé acá en el me siento que acá me necesito chicos que ojalá puedan participar lo más posible hoy día ya porque voy a ir preguntando si les funciona si no les funciona etc entonces dejé un laboratorio que de cierta manera igual les sirve para que practiquen ok y es importante que tengan funcionando ciertas librerías que son nativas de Haskell pero a veces no vienen instaladas ok como el paralel control.paralel que me parece que no necesariamente va a venir instalado entonces aquí me estoy refiriendo a esto en esos dos módulos de arriba puede que no tengan instalado ok entonces por lo tanto yo por eso les dejé este laboratorio porque primero que todo entonces los invito a que descarguen este laboratorio que tiene varios ejercicios dentro les va a servir harto sobre todo para preparar su entorno de programación Haskell paralel ya y bueno yo les dejé creo que les había dejado ayer también el programa no no a ver ah si acá está si ese también ojo que el post que puse ayer de los ejercicios también es súper importante para que lo tengan en cuenta entonces ya chicos entonces a ver les doy un minuto quizás no sé si cinco minutos quizás mucho pero para que todos estén así igual que yo habiendo descargado el comprimido y habiendo abierto el archivo instrucciones la mitad son instrucciones para ver el entorno entonces yo ya las hice las tengo hechas pero por supuesto para el que lo haga por primera vez yo quiero que hable de las indicaciones por eso quiero ir pasando punto por punto voy a voy a ver aquí los del curso si me pueden poner una manito arriba si están en esta instancia igual que yo no todavía están en eso chicos no sé si me pueden comentar un poquito ya Pablo ahí me está comentando algún error Pablo ¿en qué máquina es? ¿qué es tu operativo? es que anteriormente estaba desde notebook desde un macbook y ahí no me funcionó bien pero ahora lo instalé ahora en mi tarro principal que es un archilinux no deja no funciona compáralo y aparece ese error y veo en red y nadie tiene una solución definitiva todo básicamente de entrar todo de cero no entiendo y veo puros comentarios que hay puro drama con el tooling en Haskell si archilinux si la combinación archilinux Haskell yo estoy con esa y es una pesadilla y de hecho en parte o sea en parte todo lo que les dije antes de Accelerate tiene que ver con eso y de hecho Pablo lo dijo sin que yo lo había hecho encontró lo mismo es una cosa una lata porque es como por ahora momentario pero en el futuro obviamente que aparecerá una solución en algún momento eso pero otras distros y me parece que Ubuntu probablemente tengan todo mucho más fácil como debiese ser en el fondo ok pero Pablo mira no sé si pasaste por esto cuando estabas antes de instalar paquetes que esto era necesario hacer en Arc entonces en parte tenía unas indicaciones especiales para quien usar Arc yo sé que pueden haber algunos de hecho quizás hay varios y por lo que sé en Ubuntu no sería necesario hacer todo esto en Ubuntu sería en fondo como saltarse y pasar directo a instalar paquetes con Kaval install entonces chicos me pueden comentar un poco como van descargaron abrieron esto si pueden una manito para arriba y estoy viendo acá el curso si al menos hice lo del lo del swap de Kaval install no pasó ningún error después Kaval update ahí quedé ya ok ya vamos a continuar por el tiempo no no faltan hartos manos que estén arriba pero esta clase está grabada así que esas instrucciones están en el slack chicos esas instrucciones están en el slack no esas están dentro ustedes descargan el comprimido y está dentro el descomprimido que está acá en CEDU que me dé si ya lo había descomprimido lo estaba compilando de hecho ah vale entonces déjame revisar está todo ok con este comprimido confirmo no veo las instrucciones profe lo descomprimido estaba a ver no aquí 01 Rparsec 02 ParMap 03 Strategy 04 Monarchal eso no 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 es otro no es en el CEDU que me dé descargaste el decido que me dé o no que dice lab u2 paralelismo funcional ah no no por eso le pregunté si era slack no el otro el otro también sirve pero sirve como para que practiquen pero hoy día necesitamos este este es como el primero lab u2 aquí lo estoy comprimiendo gracias ya entonces ya ok los que tienen máquina virtual me confirman que andan ok entonces bueno ya entonces ahora les voy a explicar bien sigo bien ordenado entonces lo que ustedes han descargado es un comprimido que tiene cuatro laboratorios de ejemplo para que puedan comenzar con algo estos laboratorios quizás incluso pueden estar hechos ya porque cuando de repente hago hago la clase antes y después como que no le hago rollback al archivo y queda todo hecho a eso no suele pasar entonces puede que esté hecho y si está hecho aprovechen de entender lo que hay ahora para que estos laboratorios funcionen estos asumen que hay ciertos paquetes instalados además de Haskell base y son otros paquetes Haskell oficiales de Haskell pero que a veces no vienen instalados entonces por eso más que todo son las instrucciones en las instrucciones ustedes van a encontrar todo como una parte uno que es usando cabal dice usando cabal que es eso cierto y después abajo dice usando stack que es stack que es cabal así como uno puede estar medio perdido bueno así como en python existe por ejemplo que instala paquetes de byton en un ambiente como por usuario existe cabal y existe stack que instalan paquetes y a veces puede ser por usuario o a veces a nivel global creo me parece que en ambos casos puede ser en el usuario así que es análogo a lo que les dije de byton y por lo tanto lo que se está explicando aquí es como instalar paquetes si es que uno ocupa cabal que yo les recomiendo que si les funciona cabal ocupen cabal si no les funciona cabal prueben stack en stack dejé eso porque en realidad es bien extenso y se va a volver gigante este archivo pero en ningún caso es complicado solamente que es extenso dejarse un rato libre para ir ahí poniendo cada comando con cuidado cada configuración entonces instalan el paquete que se llama cabal install en dos distros por ejemplo en art se llama cabal install en otra distro asegúrense que nombre tiene y y luego hay que configurar cabal esto es para todas las instalaciones entonces hay que hacer abrir un terminal y poner cabal update que es como o el update de la base de datos de paquete bien clásico y después los que usen arc linux van a tener que tener ojo porque van a tener que además de lo que se está haciendo editar un archivo de configuración y ese archivo se encuentra acá si ustedes abren un terminal entran a su carpeta config perdón cabal creo cabal config y acá adentro hay un config que ya está hecho por default existe y hay muchas opciones comentadas entonces fíjense es bastante grande la cantidad de opciones y lo que se está pidiendo es que ubiquen library vanilla false ok en alguna parte va a estar eso no sé vanilla ahí habría que ponerlo false después share hay que ponerlo true share ahí yo no he hecho esos cambios porque de hecho lo había hecho pero en algún momento los perdí después executable dynamic true igual ok también ahí está ahí fíjense que son como justo el inverso de las opciones de default y después ghc options y hay que ponerle dynamic nuevamente ghc options si se fijan no hay nada así que hay que tener ojo porque hay que descomentar y tener cuidado con la indentación así como sale acá ponerle un tap para adentro y ponerle dynamic o sea que haría más o menos como algo como algo así 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 ok algo así entonces los libros le abren y manila todo eso igual hay que descomentarlos los otros que estaban acá sí sí claro déjenlo todo descomentado y con el valor que les está indicando ahora Pablo en tu caso te recomendaría si si estás en ARC ahora te recomendaría borrar borrar toda la carpeta local que se te generó de cada antes sí si eso dice y se arregla pero desaparece paralel entonces quiero volver a instalar paralel y vuelve el error ese es el problema que tengo si lo borro pierdo paralel pero cuando no entiendes como que instalar paralel me rompe la configuración ya entiendo sí esperemos que esperemos que se arregle algo aquí Pablo si puedes subirte un poco el micrófono te lo agradecería un poquito ah sí ahí sí ahí sí perfecto sí como le digo cuando lo instalo muere y claro ahora aquí me parece el mismo error ah ya hiciste el cambio la cosa es que también los instalé por otro lado pero los instalé por Yai al principio ya los instalé por Abur entonces me instalaba todo el staff junto y funcionó al principio pero creo que no sé actualicé hice pretexto el update y murió ya sí 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 está medio mala la cuestión ahora si no lo otro sería que trabajes en tu laptop nomás ¿cierto? claro pero incómodo pero sí claro quizás claro vas a tener menos menos paralelismo pero por un tema sí por un tema para que por último no pierda o sea bueno si lo voy a arreglar perfecto ya miren entonces de todas maneras o sea esto yo les digo que claro funciona pero después hay que tener ojo con lo que uno hace en Arc porque como no está funcionando bien hay ciertas cosas normales que uno puede hacer de update de algo y podría romper esto entonces eso hay que tener ojo pero ahí dice que en Windows funciona bien entonces lo tengo particionado entonces ocupo Windows para el ramo o no entonces sí sí puedo ocupar Windows si si te funciona en Windows bacán ya bueno aquí hay una cosa que quizás tiene que ver con lo que tuviste Pablo que es claro si aún así hay problema considerar la instalación de paquetes así mira con todos esos argumentos como como dados redundantemente al momento al momento de instalar el paquete como porque a veces yo me acuerdo que esto como que lo tomaba y a veces quizás podía no tomar eso puede ser otra de hecho creo que yo me acuerdo que con eso a mí me terminó funcionando entonces igual hay como para que lo pueden ya y después ya bueno después instalar librería para leer ok cabal ya si está todo ok configurado cabal install parallel cabal install parallel en windows como preparar todo en windows antes habría que leer eso pero debería andar todo ok el 4 es opcional ok pero es un profiler de rendimiento paralelo que es excelente el único tema es que nuevamente en algunas máquinas puede ser una pesadilla instalado como un arco ok pero es súper bueno profiler así que si puedes instalarlo yo se los recomiendo porque después ustedes se generan gráficos automáticos de sus de sus programas paralelos y como series de tiempo por ejemplo en qué momento del tiempo se activan todos los núcleos después bajan gráficos como de intensidad de cálculo paralelo de una agencia y cosas así es súper bueno así que se llama Fredscope la librería después dice claro que puede que tengas que instalar algunas dependencias y posiblemente otras en todo caso posiblemente otras lo dejé ambiguo porque el error les va a decir cuál falta pero algo que identifiqué en ese momento era que Alex y Happy eran dos paquetes Haskell que podían ser dependencias de Fredscope nuevamente esos argumentos extensos en el caso de Arc por eso es que primero se solicita así se recomienda así sino así después esto era bueno era para el caso de Accelerate si le funciona como les decía si le funcionara Accelerate fantástico y sería solamente hacer eso cabe instalar Accelerate después este está como el punto 6 como el si nada funciona ya investigar como borrar todo su ambiente cada local desinstalar cada install volver al punto 1 porque les pongo esto porque realmente a mí un día me quedó la escoba y hice eso y logré que funcione de nuevo y después de nuevo se me echó a perder por algún motivo y no ni tal obviamente esa no es la manera de trabajar a largo plazo si solamente como para solamente como por como si uno es porfiado y quiere que esto eventualmente funcione en Arc ya bueno estas son las cosas que habría que hacer si estás en esto es súper importante esto entonces si estás en Arc Linux evitar instalar las librerías estáticas o sea las estáticas son las que parten con Haskell y algo más ok como del 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 Pacman ok evitar tentarse con esas porque esas están ahí o sea uno va a encontrar Haskell Accelerate Haskell Parallel etcétera etcétera el tema es que después Haskell no puede encontrarla como súper el problema que ocurre así se los cuento si quieren entender más el problema que ocurre es que los digamos quienes prepararon Haskell GHC en Arc Linux optaron por poner por defecto que GHC busque las librerías dinámicas o sea las versiones dinámicas de cada librería el equivalente como a decir el punto SO ¿cierto? el punto SO en vez del punto A de una librería y el tema es que ya eso o sea eso por sí solo no es malo es una elección ¿cierto? el tema es que las librerías que Haskell ofrece en su repositorio son las estáticas entonces hay como una contradicción una primera contradicción y después todo ese enredo gatilla un montón de cosas que reflejan que hay un grupo de personas que desarrolló todo esto en Arc Linux por el lado estático otro grupo por el lado dinámico está la escoba y todavía no lo arregla ¿ok? entonces en otras distros eso está funcionando bien ahora si todo esto sale mal todo esto y uno dice ok Cabal simplemente no funciona está la posibilidad de usar Stack y Stack es algo más global ¿sí? es incluso una cosa que engloba y puede incluir Cabal y es como es como un entorno donde como un entorno de ejecución de compilación envuelve GHC envuelve todo y esto automáticamente si es que faltaba una librería simplemente la incluye la incluye la descarga automáticamente ¿ya? entonces es como ya es como ocupar un tanque así para matar la hormiga o sea en ciertas situaciones pero funciona y esa es la otra opción ¿ok? así que ojalá que le funcione con la 1 que es como la más simple la más livianita y ya sea Linux o Windows no hay ningún problema chicos de los que están acá probando ¿a cuántos le está funcionando o dónde van cuenten dónde van es igual Fredscope ya ah bien ya el warning que le aparece a José no debería ser problema ¿ok? en todo caso hay un install hay un install v2 que que pueden explorar que se refiere a cómo va la dirección de solucionar ese warning entonces el ojo del cabal no necesita su cabal install a ver install v2 algo así ustedes mejor van al gen y revisan entonces veamos qué aparece acá está claro era v2 install ahí v2 install eso igual podría ayudar en una de esas yo no lo he explorado mucho el v2 entonces cabal v2 install ahí evitarías el warning José después a ver qué otro error error de Carlos a ver program package config version to write by to not be found ahí lo que te falta Carlos es un paquete de Linux nada que ver con Haskell es un paquete base de Linux que se llama package config entonces tú de tu repo lo deberías instalar de la distro que esté entonces lo busca y ahí está y de hecho tienes que ver cómo se llama que se llama package conf y ese es un paquete que internamente Haskell debe estar ocupando un segundo mientras ustedes instalan las cosas voy a constante ya no era Nordheld entonces a ver cómo va ah ya la librería Threadco me preguntan si se instala en Windows al igual que en Linux debería cualquier paquete que cualquier paquete que ustedes tengan que instalarlo ya con Kaval debería ser transparente Windows o Linux si es que Kaval que hoy había instalado Kaval install paquete ok y fíjense las opciones que tiene Kaval o sea ahí juegan por ejemplo hagan un Kaval Help y Info tienen debe tener por supuesto un Search algo así o quizás el mismo Info tiene bueno tiene hartas cosas que se pueden ver con calma y la gracia es que esas opciones les permitan entonces encontrar lo que necesitan de todas maneras son los paquetes que ya hemos dicho pues que otro ya a Diego le tiró hartos problemas ¿en qué distribución está Diego? Arch ah ya y eso eso te tiró al instalar Parallel o Threadscope Threadscope o no ya bueno yo tampoco he podido entalar Threadscope si te confieso yo no tengo instalado una vez lo ah ya lograste entrar Parallel con Stack ya perfecto entonces quédate con Stack si te está funcionando trata con eso ahora Threadscope es solo un extra chicos en caso de que no les funcione y si les funcionó Parallel pueden quedar ahí pueden quedar ahí y programar y resolver ejercicios etc Threadscope puede ser una ayuda grande en la tarea más que seguro pero ojo que quien no tenga Threadscope no es que no pueda hacer las cosas que los quisieron con Threadscope sino que tienen que hacerlo más como determinar o sea tomar un tiempo tomar otro tiempo bueno eso eso lo van a tener que hacer todos de todas maneras para hacer los gráficos porque los gráficos de Threadscope son de otra índole entonces con la misma medición de tiempo que ustedes hacen pueden entender todas las cosas que ocurren igual ya a ver ¿cómo van el resto del curso chicos alguno con algún mensaje tírenme sus mensajes de error a ver para leerlo estarado para él podrías probar entonces con quizá por el porco de stack yo voy a de todas maneras chicos para que estén tranquilos que esto en ningún caso los preocupe si yo tengo un plan B para todos los computadores para todos los chicos aunque sus computadores no les haya funcionado que no haya caso yo les voy a tener un plan B para todos aquellos yo para el día de la prueba voy a tener disponible un servidor que va a estar ahí disponible ese día y simplemente ustedes compilan, ejecutan y va a funcionar pero claro van a tener que estar conectados a ese servidor y programando remotamente abriendo un terminal, abriendo un BIM, un nano si eso les acomoda entonces no van a sentir ninguna dificultad pango, ya fíjate, fíjense Carlos, bueno Carlos a todos los que les diga sobre dependencia fíjense si hay algún argumento para instalar automáticamente las dependencias y si no tendrían que ir ahí buscando yendo como de atrás para adelante ¿cierto? y y supliendo cada error o sea el nombre de cada de la librería que sale pero déjame ver algo acá lo que pasa es que ahí te alega que pango la librería pango que es de de linux no encuentra ninguna que sea versión mayor a 1.0 es el error que te sale entonces por eso es que le hace reject a todas esas que encontró pango 0.13 pango 0.11 pango 0.10 etc todas están rejected y no encontró ni una que sea mayor a 1 entonces fíjate si en linux puedes volver a instalar pango fíjate la versión que instala trata de instalar una versión más nueva ve si eso te arregla el problema ya ahí te dio error con accelerate Gerson tú en qué distribución está la de instalar accelerate sí no pero en qué distribución de linux tiene ah no este es el subsistema que se instala en windows ah ya y el subsistema te permitió instalar Kaval sí no me dio ah que buena ya eso no lo sabía hay otra opción que yo no lo había mencionado claro el subsistema linux y el paralel te lo instaló sí solo con este me da error ah ya ah no pues accelerate no va a funcionar el subsistema porque todavía no soporta tarjeta de video no subsistema no soporta hacer password de la tarjeta de video así que no no tenéis por dónde ya claro lo que de todas maneras accelerate es como de alto nivel o sea ustedes pueden ustedes pueden escoger si lo ejecutan en CPU o GPU entonces quizá el problema tiene solución de repente pueden fijarse es que es súper rato el error como que acelerate depende acelerate pero voy a hacer una partición nomás y me voy a instalar linux ya de todas maneras mira si acelerate te falló no sé si tú estás escuchando antes lo que dije pero acelerate no es obligatorio tenerlo así que si el resto está ok puedes trabajar ahí donde está yo te recomiendo que si eso es lo único que falló entonces mejor sigue ahí trabajando y de hecho lo que puedes hacer al tiro para ver si te va a funcionar de hecho ya Threadscope no es necesario ok no es necesario vamos a hacer un resumen mejor acá en el canal del curso ya que la pregunta sale hartas veces entonces paquetes necesarios y no necesarios ok o paquetes mejor para paquetes Haskell paralelo a ver vamos entonces a poner bueno Cabal obviamente Cabal paralel después están los opcionales Threadscope acelerate puede que existe una posibilidad que haya un tercer paquete nativo si de estos como paralel que instalan fácil quiero ver si va a ser necesario o no por la monada par no sé si la monada par para eso lo que tienen que hacer chicos es en el en el en el comprimido que les mandé antes tienen que compilar claro monad par puede que puede que sea necesario monad par en el en el que les mandé antes que el ejercicio 4 tiene control monad par si les compila perfecto si no les compila es porque le falta el monad par entonces eso está en el paquete de antes el paquete que estaba más arriba acá en el slide entonces vamos a poner monad par y ahí tienen que ver como ver si ver si ya viene instalado o no ya a ver claro claro entonces si quieren ir probando como les decía si quieren ir probando ahora entonces si esto funciona ya al lado de instructions entonces van a ver los laboratorios vayan al laboratorio 1 y simplemente hagan make ok hagan make y vean que haga eso que compile sin problema díganme si les compila así bien a ver alguien que me que me cuente como les fue bad arguments ahí si te funcionó ah no no me quedo muy claro a Diego si ah ya el error completo bad arguments ya a Diego si le funcionó a Kevin está con ese error a ver a ver que puede ser fíjate Kevin quítale el argumento dynamic en qué distribución está me olvidé quítale el dynamic el dynamic y lánzalo todo el resto sin el dynamic eso es algo que creo que es más de arte no tanto del resto si de hecho por ejemplo si yo le quito el dynamic no funciona no encuentra los paquetes ah pero espérate 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 hagamos una separación te compila o te falla al ejecutar al compilar ya un rato a ver a ver si le quitas en el makefile lo que podrías lo que podrías hacer es quitarle entonces el dynamic quitarle el thread y quitarle el rtops solamente para debugger entonces te quedaría algo así para ver dónde está el problema así ya eso es súper básico eso como que es como programar en paralelo pero al final ejecuta toda secuención a ver si eso te funcionará bueno te tira lo mismo ya a Diego también le tira el error raro no el source es solamente una variable de batch que es ahí lo que está arriba main hs ya no no pasa nada con eso es como que le copie y baste al texto entonces todos están con ese error ¿hay alguien que le haya funcionado? ah verdad Diego Diego ¿tú en qué qué distro estaba? en ARC en Yaro ya y los chicos a ver por ejemplo Bastián ¿en qué distribución estaba? Ubuntu Sebastián Luarte ¿estás en qué distribución? subsistema punto ya eso digan su distribución si alguien puede copiar el error Kevin por favor para que lo vean los chicos a ver hagan algo vamos a hacer lo que vamos a pausar la grabación ya que esto no es mucho interés para verlo después ya entonces en el en el primer ejemplo lo que se hace es que se prueban cuatro versiones de reducción reducción por suma de los elementos numéricos por supuesto de hecho son flow entonces se prueba un algoritmo versión uno versión dos versión tres versión cuatro cuando ustedes ejecutan el programa ¿qué es lo que les pide? ustedes van ahí y tiran proc sin saber y le van a decir error ejecutar como proc nb donde n es el tamaño del problema ahí como aluda eso y b es el método de escoger b1, b2, b3, b4 hay que poner el número entonces por ejemplo proc o sea quiero poner dos elevado a a once a doce ya y vamos a poner el método uno perfecto ya método dos etc método uno entonces si probamos con un tamaño bastante grande ejemplo dobleado 20 que es como del orden del billón método uno ya un poco más grande ahí 06 segundos toma ya se empieza a notar un poco el tiempo método dos demora menos método tres demora parecido método cuadro un poco mejor y eso es secuencial hasta ahora eso ha sido secuencial ahora ¿qué es lo que claro ¿qué es lo que estamos revisando acá? hartas cosas cosas también elementales como por ejemplo que entiendan bien la diferencia que existe progresivamente entre las optimizaciones que se hacen de una versión a la anterior entiendan eso vean los comentarios van a entender ¿qué? son pequeñas optimizaciones que de pronto van haciendo más eficiente la implementación y la última es por supuesto comando Zoom implementado por Haskell ¿ok? ahora ¿dónde está el paralelismo acá? bueno el paralelismo está acá abajo al llamar a las tareas entonces si se fijan se llaman cuatro arreglos más o menos del mismo tamaño más o menos ¿ok? por eso quise hacer esa variación de n cuatro listas y cada lista se evalúa en paralelo ¿ok? con Task y y Task simplemente es la función a escoger entonces aquí lo que se está haciendo es un poco algo que se hace frecuentemente en el paradigma funcional incluso cuando es un lenguaje es un poco funcional esto es súper conveniente que es dejar las funciones en una lista no sé si lo han hecho antes pero es súper cómodo te escriben sus funciones ¿cierto? y después las dejan en un arreglo cosa de poder accederlas por índice con eso se evitan hacer varios if else ¿cierto? que de otra manera queda bastante feo el código es una manera bastante elegante de solucionar ese asunto entonces después esto lo único que hace es que accede por índice dependiendo al b que ustedes dieron qué función van a ocupar y va a quedar como rc para forzarla después se llaman un reparo en cada uno y finalmente se suman los resultados entonces si ustedes quieren ejecutarlo en paralelo bueno primero que todo compilan después le llaman ah con los argumentos por ejemplo el método 1 pues llaman con los argumentos de paralelismo más rts menos n y ahí el 1 sería normal el 2 sería un poco en paralelo con 2 threads 3 threads 4 threads etc entonces ahí hay hartas combinaciones como de qué algoritmo ocupar cuánto paralelismo ocupar también eso después los otros son no cambia tanto ok se va evolucionando en la misma idea entonces acá se está ocupando la monada eval con las estrategias y la idea entonces es que se está ocupando la misma idea de ejemplo pero ahora con Fibonacci de hecho es como prácticamente lo mismo solamente que con Fibonacci yo creo que lo más interesante es que vean aquí esto eso como que revísenlo las distintas opciones que están comentadas ok luego laboratorio 4 laboratorio 3 digo 3 recordar este parmap by ah ya by 2 by 2 parmap buildsec ya esto es aplicar Fibonacci es un map paralelo recordemos se aplica Fibonacci y se a cada elemento de la lista y aquí está la lista ok entonces se toma un un getArgs ok que es el n nomás es puro n vamos a probarlo mejor ya eh si entonces me da la atención que haya salido el comentario interesante y después programa hay que ver ah los argumentos ok ahí está y claro y lo que se hace es que si se fijan por ejemplo 100 esto va a demorar un montón o sea de hecho no va a terminar vamos a ver menos 35 35 valores y calculó Fibonacci esos 35 como resultado que es un map un map paralelo si lo quieren ejecutar en paralelo por supuesto que por supuesto que habría que ser todo el paso argumento de paralelismo ¿cierto? ahí claro demora uno tres después va a empezar a ir bajando entendiendo ahí la cantidad y finalmente el otro es un ejemplo más elaborado que se los dejo de tarea más que todo ok que es el Sudoku Sudoku tiene más cosas de hecho a ver si funciona si ya ahí tiene yo no me acuerdo exactamente cuál es el argumento en Sudoku ah hay que abrir un archivo ya entonces por eso están sus archivos ahí están los juegos en el fondo como los los tableros Sudoku 17 por ejemplo y ahí lo hizo no se está midiendo tiempo ni nada eso habría que verlo ahí ya y después entonces si queremos hacerlo en paralelo veamos si el paralelismo está actuando no realmente o sea ahí claro no de hecho este no está no está haciendo un paralelo creo que este simplemente está secuencial entonces un ejercicio este no está hecho ahora que lo estoy recordando un ejercicio interesante sería que traten de paralelizar el Sudoku y obtener aceleración ya chicos este tipo de cosas que están viendo ahora imagínense la prueba más o menos en este mismo estilo ganen agilidad en este tipo de cosas identifiquen bien o lo hacemos con eval y estrategia o lo hacemos con la monada par y recuerden también que tenemos también lo de functors aplicativos y mona es como el final de la unidad uno importante que también lo entiendan esos chicos ojo que yo les dejé dos clases yo les dejé dos clases que asíncronas que las revisen que era capacidad funcional en otros lenguajes y Haskell Accelerate revisenlas también como tip ya si quieren una pequeña vista para la prueba entiendan bien la capacidad funcional que puede haber en C++ y Python ya porque puede que salga una pregunta de ahí limítese a lo que aparece en la slide no es necesario que vayan a internet a buscar cosas más extensas porque va a ser demasiado extenso vayan a lo concreto que yo les muestro en la slide con respecto a esos lenguajes ya chicos con eso estamos hoy día entonces bueno el lunes nos vemos de nuevo y el martes va a ser la prueba eso no sé si quedan con preguntas si no entonces nos vemos recuerden que mañana hay ayudantía para que practiquen esos chicos estén bien nos vemos chao profe vale 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 ¡Gracias!